Viernes, viernes de vivero, viernes de aprender mucho más acerca de nuestro jardín porque llega él, el especialista, el que nos da los mejores consejos y todos los tips para que los aprovechemos y los apliquemos en nuestro jardín. El señor Álvaro Luis Modelo. ¿Cómo te decimos el jardinero, el parquizador? Jardines, jardines, jardines. ¿Cómo estás Álvaro? Muy bien, muy bien. Hoy vamos a aprender todo acerca de jardines verticales. Sí. ¿Es la nueva tendencia? Mirá, es una moda. Han aparecido en lugares comerciales, por ahora, han aparecido grandes plantas adheridas a la pared. La gente lo empezó a notar, esto ya en bar, restaurantes, por todos lados han aparecido. Y la novedad del tema es que ahora ya esto mismo usted lo puede tener en su casa sin ninguna dificultad. Y vamos a contar cómo, porque hemos averiguado para poder compartir con los vecinos. Mire, hemos traído uno ya armado, para que tengan una idea. Este es un jardín vertical, viene en 10 tamaños diferentes, hasta de 2 metros por uno. Ah, mirá qué bueno. Y entonces en forma modular se adaptan a cualquier pared que uno tenga adentro o afuera de la casa. Entonces, el riego es muy sencillo porque es permeable la parte externa y por lo tanto se riega con una riedadera por arriba y va derivando el agua hacia las macetas, los bolsillos, inferiores. Las plantas funcionan en la economía más difícil. A las plantas se devuelve el derramo. Entonces, lo importante para saber es esto. Primero, que usted puede tener su jardín, por ejemplo, de aromáticas en su quincho o a la ventana de la cocina, en el lugar donde usted hace su tarea culinaria. Puede tener plantas de interior adecuadas a la luminosidad, como siempre, y siempre tratando de agruparlas según las características del riego. Y también puede tener plantas de exteriores, en paredes del patio, colgando estos adminículos. En este caso yo he seleccionado una planta que se adapta tanto a interior como a exterior en verano, en lugares protegidos. ¿Cuál es esa planta? Estos son un córdaton lemon que se va a volcar, cuando se desarrolle va a derramarse sobre los costados de la maceta. Dos crisántemos para dar un toque de color. En el centro une el lecho de hoja ancha para que tome cuerpo la parte central cuando se desarrolle la planta y para darle un toque de color, un colio rojo. Pero, fíjense, esto es muy importante, Alice. ¿Esto dónde lo compro, Álvaro? En todos los viveros. Ah, eso ya lo venden en viveros. La carta está disponible ya a partir de esta semana en todos los viveros. La parte de atrás es totalmente impermeable. Ajá, sí. Este es exactamente igual que el que estamos exhibiendo y por lo tanto no va a comprometer la pintura ni la pared donde esté ubicada. No va a provocar humedad. Claro, exacto. En cambio, los bolsillos donde van las plantas, en este caso son bolsillos horizontales, hay otros que son verticales, más anchos o menos anchos, el tamaño va variando según el módulo que uno use, son permeables. Entonces, usted puede, regando acá, simplemente va derivando el agua, teniendo en cuenta que no va a manchar nunca la pared por detrás. Ah, mirá qué bueno eso. Interesante. Para jardines muy grandes, si usted quiere vestir una pared, por ejemplo, de 10 metros y quiere hacer un jardín de 10 metros de largo, lo que conviene es adaptar, y ahí sí el viverista lo va a ayudar, unos microtúbulos de riego que se llaman, que se compran en las ferreterías, que son muy finitos y tienen una salida principal, se conecta a la manguera, usted abre un ratito la manguera y se desparra y riega todas las macetas. ¿Y dónde se compra eso en la ferretería? Es una ferretería. ¿Cómo se piden? Se llama túbulos de riego. ¿Túbulos de riego? Se llama túbulos de riego. Y acá, por ejemplo, hemos armado el más chiquito, la versión más pequeña, que tiene solo tres bolsillos. Hemos elegido unas crásulas, que son plantas de muy poco riego. Este es un jardincito que hemos armado para lugares de mucha intensidad solar. Este particularmente es un regalo que le hemos traído a Alicia. ¿Ah, en serio? Por lo tanto, va a estar fuera del sorteo, sí, porque sé que te alabarán las pedazas. Ay, gracias, Álvaro. Y quiero que tengas el primer jardín. Cuido esto, por ejemplo, porque esta crece un montón. Solcito, claro, le voy sacando los hijuelos, las plantas en otro lado. Ah, los hijuelos los saco. Claro, y siempre acuérdate, poco riego, estas plantas se riegan solamente de marzo, perdón, de septiembre hasta marzo, y no se riegan en el invierno. Ah, mirá que bueno saber. Pero siempre en un lugar expuesto y de mucho sol. Ay, gracias, Álvaro. En cambio, ¿qué hemos preparado? Este sí lo vamos a sortear entre la gente que se está notando, porque ya vi este genio que tienen ustedes en el manejo de las redes, que no sé si hoy vino de Superman o Batman, pero que es genial. Bueno, nosotros todavía, mirá, ya se va a terminar el año y no sabemos qué es. No, pero subí un videíto hace menos de dos horas a la página, ya tiene más de dos mil reproducciones. Bueno, ¿qué tal si entonces se comunican al 3-5-1-5-6-4-3-8-8-5 o a través de nuestras redes y hacen consultas con respecto a este jarrín vertical, no? Perfecto. ¿Qué costo tiene esto, más o menos, la base? Mirá, lo que yo he podido averiguar hoy, para el costo en los viveros, por ejemplo, de este, está aproximadamente los 100 pesos. Son sumamente económicos, sumamente económicos. Pero vestir toda una pared con estas plantas, me encanta. Es muy accesible, es muy fácil y simplemente van colgados con un fichero, con un clavito. Claro. O si usted tiene un alambre y lo puede atar al alambre con ganchito, como hemos hecho acá, mejor. A mí me gusta más con el taco fichero. Se cuelgan como un cuadro, esto es lo que importa. Con un pie de iluminación. ¡Ay, mirá qué bueno que quedaría en el interior de una casa! Con un pie de iluminación. Porque son muy creativos los muchachos aquí. O con un pie de una lámpara, ¿por qué no? Y bueno, Mildra, no se caiga. Está bueno. Bueno, estos son los regalos que ustedes pueden llevar. Mildra, no se dé el marido sosteniendo. ¿Por qué no? Como original sería original, Álvaro. Bueno, en un ratito vuelve, Álvaro, porque tenemos la posibilidad de consultar y de preguntar todo lo que queremos saber con respecto al Jardín Vertical.